Felicidades, guapísimas chicos, a todos los que vayan entrando, un placer de teneros aquí cada día A los que no haya saludado, les pido disculpas, eh, lo que pasa que me es imposible, ¿no? ¡Pasti! ¿Cómo está el nuevo Fanny Momen? ¡Dagos! Bienvenido, mi motillo, mi motillo Juegas bien, eh, mi motillo, juegas bien, loco Muy bien, eh, me jodas Yo voy a calentar un poco Que estoy... espesito Hoy, chicos, como bien veréis ¿Qué le pasa al sonido del juego? Espérate, quítate, quítate, crack Un momentito, no, no vengas para acá, crack, eh Tengo el sonido ¿Ahora? Vale, eh, es un pirámide Me voy para... del tirón a estructura No te quedes en el parebro Se va, ¿vale? Le pega el motor y se va Me está viendo las marcas, ¿no? Muy random, ha visto al otro, ¿vale? Que tiene el free kit, es cierto, pero bueno, no sé Ahí está el boy, eh, se cree el rey león Este tío se piensa que es simba Eh, Nesky, muchísimas gracias por esos 50 bitazos, mi niño Thank you so much Tienes el pelo de Brad Pitt un carajo Un carajo, Brad Pitt Ojalá, mi niño Mírame la cara, hombre Si parezco un champiñón No me están mirando la cara Que tengo la cara de un frigorífico por detrás Soy más feo Pero bueno, no puedo cambiar la cara Vale, vamos a ver qué hace el surbi Te pegan el hip, tiras el palé Espero que no partas Si no parte, lo voy a levantar Así que gracias Cueste lo que cueste Una habilidad de solo Q Bastante buena, ¿no? Aquí me lo como No me importa No pasa nada Vamos a levantar este palé Ya que es muy importante ¿No? Y vas, ahí tienes el palé Por si quieres volver a utilizarlo No lo utiliza Te vienes para el jungle conmigo Error Te tienes que abrir hacia el otro lado Se va Perfecto Y ese palé Lo tenemos todavía Lo tenemos todavía ready, ¿no? Me refiero Lo ha tirado Lo ha stuneado Y aquí Nos vamos a venir por aquí Vamos a ver Qué es lo que hace Se mete por dentro Y yo lo que hago Es ganar distancia Hacia la otra estructura ¿No? Tenemos que tener en cuenta Que eso es un jungle gym Y si el killer Entra por dentro del jungle Tenemos que ser conscientes Y nosotros Venirnos por la parte de fuera Y ahí ganar distancia Y aprovechar el jungle gym Completamente, ¿no? En este caso Yo me voy a venir Aquí Lo que hay que hacer En teoría es Efectivamente Me vengo Le sigo ganando distancia Sin tirar Absolutamente Nada ¿Vale? Perfecto ¿Me entiendes? Nos vamos Volvemos Y lo tuneo Y ahora ¿Qué es lo que hago? Vuelvo de nuevo De donde vengo De donde vengo De esta parte Tengo aquí el jungle Clava espada Me vengo Le hago como que me meto Para adentro Pero es ploma Lo que me quiero Es venir por fuera Y aquí tengo La ventana de frente Que la combino Salta Perfecto Nos venimos Lleva ¿Vale? Lleva Fuck 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 Aquí le hacemos La maniobra Y le esquivamos El golpe Pa Lo tiramos Seguimos ganando distancia Parte 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 Si yo te digo que partas Tú te callas Y tú partes Nos venimos Nos venimos Nos volvemos ahí de nuevo A la doble ventana Giramos la cámara rápido Siempre Control 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 Nos venimos Le hacemos la mano Que nos vamos para un lado Pero es broma Yo me vengo para acá Ahora me voy a venir por aquí Me voy a venir por aquí Le vengo por aquí Le pego la vuelta Me meto por el lado Y le esquivo el golpe Recuerda Reudit Porque no te has ido para el lado Más para el lado Porque no me hace falta ¿Eh? Controlamos Perfectamente el poder ¿Dónde está el timing? Y no hay ningún tipo de problema Aquí igualmente Intenta de nuevo Pegarnos el poder Pero no puede Literalmente Nos venimos para acá Porque sabemos que tenemos Trujura segura Compález Seguimos 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 Loopeando juntos Intentas hacer un min game No te va a salir Corro Corro Me voy Me vuelvo Y lo tuneo Hago parte 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 El killer decide partir Me vuelvo a venir a la zona 6 Me vengo a este palé No Me vengo a la doble ventana Me vengo Me vengo Me vengo Me encanta venirme Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Cierra 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 Somos juguetones Nos vamos Volvemos Loopeamos juntos Loopeamos juntos Esto no vale para nada Mi acción Reacción es mucha más fuerte Me voy Me vuelvo Parte 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 Si yo te digo que partas Tú te callas Y tú partes Me vengo 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 Lo hace muy bien El killer Pero no somos Tonto Loopeamos 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 Intenta pegar el kill No puede Ah Ahí me he dormido yo Porque he perdido visión Pero le van a acabar El último Yé Una chase De unos 3 minutos Más o menos Controlando la pauta Y como siempre digo Es un pirámide Es como Cuando tenemos un payaso ¿No? Tenemos que ser conciertos No es lo mismo Me refiero Intentar Ganarle distancia En todo momento La distancia es muy importante Ahora Me aplica un face to face ¿Eh? Un face camp ¿Por qué? Porque hemos controlado En todo momento La pauta A un pirámide Con de concierto Es muy importante La distancia Al jungle Que nos prima al otro lado ¿Eh? Primer suelgue de la partida Cinco motor Digimon Clay La partida se le ha acabado Pero bueno Es como los killers Cuando me dupean La chase Y las mujeres Me la dupean También cuando le quiero Dar limonada A Simswood Hijo de puta Ahora voy contigo Cabrón Ahora voy contigo La madre que lo parió La semana que viene Tenemos el PTB Guapo Es que no puedo dar información Mi novia pensó Que estaba viendo Puto drum Habéis visto la chase ¿No gente? Por eso os digo Siempre la import Me voy a escapar Mira El 4% Mira El 4% Es como con las chicas Nulo Me voy a quedar Toda mi vida Solo Soy una mierda Ojo 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 Quítate Quítate Que me escapo Con el chungo Chungo El timing perfecto El killer Debería venir a por mí ¿Por qué? Porque sabe Que Rudy Ruediger No tiene chungo Al no tener chungo Estoy F He tenido que tirar el chungo Para intentar ganar Toda la distancia posible ¿Vale? Ahora nosotros Como sabemos que estamos muertos Lo que quiero es que mis compañeros Puedan escaparse Así que me voy a venir Y aquí en este palet Debería de matarme Utilizando el poder ¿Eh? Como yo siempre digo A mí me gusta ganar distancia Como os dais cuenta Nosotros Seguimos ganando distancia El killer Dropea Y esa puerta No está abierta Me la tenían que haber abierto Porque me tengo que escapar ¿Eh? La trampilla la he visto El killer imagino que va a ir a la trampilla A cerrarla Así que Un momentito Me voy a abrir a la puerta Yo creo que si Se escapa Eh No me puedo creer Que no te vayas a escapar Déjame ser tu 4% Dani Ah Estoy muerto gente Estoy muerto gente Me quiere a mí Por eso el superviviente Se ha quedado en la zona ¿No? Necesito que se vaya Bueno necesito recuperar el chungo Chicos Atento que se viene la épica Por mi parte Atento que se viene la épica Como recupere el chungo Si no lo recupero Tengo todas las de perder Chicos Ojito Paciencia La paciencia Te hace ser un paro Viejo Aunque lo mismo También podemos ser un champiñón Pero la paciencia Es El fruto de la victoria En esta partida Nosotros Aquí Decidimos esperar Vamos a ver Vamos a ver A ver que hace el killer El killer se va por el lado Necesito que el compañero Se escape Tengo la trampilla ¿Vale? Necesito que el compañero Se escape Tengo la trampilla Aunque Mi misión Vale Se escapa Vamos a ver ahora Si el killer Toma la decisión De ir a la puerta No toma la decisión De ir a la puerta Si Está yendo a la puerta A la trampilla Creo recordar Porque estaba ahí explicando No me acuerdo Pero creo recordar Que he visto la trampilla Así que nosotros Nos venimos para esta zona Del mapa ¿Vale? Y efectivamente Tiramos un chumbo A la trampilla Y la paciencia Nos hace Irnos Por la trampilla El paro viejo Indomable Que me pongan Dos pirámides Uno por delante Y otro por detrás A ver si así Me matan Otro pirámides De la partida Por favor ¡Vamos!